Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Tengo fuego bro, también tengo flow, mira como se cayó el que de mi dudó Tengo tanta fe, tuve tanta sed, que con ganas de escribir un tema jamás me quedé Tuve miedo si, pero no paré, no se viene ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo esta noticia un tanto relevante pues, posiblemente se venga un feed entre Karin León y Santa Fe Clan Ya que el cantante Karin León subió unas historias cantando una canción con la propuesta de grabarla con el rapero Santa Fe Clan Esto hizo que los fans de ambos se pusieran alegres por dicha noticia En lo personal estaría bien que se lograra pues hemos visto que Santa Fe Clan está más que puesto para meterse en géneros distintos al rap Y la verdad es que siempre termina haciendo una buena colaboración Pero bueno, sin más preámbulo, veamos el previo de la canción por parte de Karin León No sé tú, pero yo me muero por besarte No dejo de pensarte en un solo segundo Corazón Si solo pudieras verme como te vio yo Entenderías por qué me vuelves loco Como me has enredado poco a poco Y me dirías que sí Me harías tan feliz Porque quiero Regalarte rosas Un catorce de febrero No sé tú No sé tú Pero yo Me muero por besarte No dejo de pensarte en un solo segundo Corazón Si solo pudieras verme como te vio yo Entenderías por qué me vuelves loco Como me has enredado poco a poco Y me dirías que sí Me harías tan feliz Porque quiero Regalarte rosas Un catorce de febrero Por mi parte Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema De mi compa Fran Antitulado Fuego Si les gusta el tema Por favor Pásenlo en el canal Y suscríbanse Sin más que añadir Saludos Banda En las malas con quien contaré Tengo el cora destrozado Pero con la música Lo sane Tengo el alma en pedazos Si en una hoja lo plas Tengo fuego Bro También tengo flow Mira como se cayó El que de mi dudo Tengo tanta fe Tuve tantas Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Rat Food